Una blanca palomita Ay, palomita tan bonita Se paró en mi ventanita a contarme su penar Mi delito tiene espinas Ya no las puedo aguantar Ya no las puedo aguantar Tristemente me contaba Cuando en eso las campanas De una iglesia chiquitita Asustaron a la ingrata Y a su nido fue a parar Sin que pudiera decirle Que su mal era mi mal Que su mal era mi mal Paloma, paloma Justamente te pareces a mi verba Paloma, paloma Justamente eres hermana de mi mal Ay, palomita Ya no sufras tanto chiquitita Una blanca palomita Una blanca palomita De ojos negros Negros, negros Se paró en mi ventanita a contarme su penar Mi delito tiene espinas Mi delito tiene espinas Ya no las puedo aguantar Ya no las puedo aguantar Paloma, paloma Justamente te pareces a mi alma Paloma, paloma Justamente eres hermana de mi mal Paloma, paloma Justamente te pareces a mi alma Paloma, paloma Paloma, paloma Gracias.